Habitantes del kilómetro 55 de la comunidad de Mahahual siguen siendo invasores a pesar de las supuestas negociaciones y avances que se tenían en el Infoblid para lograr la regularización. No solucionó nada las casas esas, el señor Ricardo Pech le dio a esas viviendas a personas que nada tenían que ver con el 55. Y los que hemos vivido por años ahí, pues nos hicieron a un lado y hasta eso, hasta hoy en día ni nos regularizan, nos siguen tratando como invasor. Las viviendas y servicios de energía eléctrica y de agua potable que tanto anunció el exdirector del Infoblid, Ricardo Pech, fueron entregadas a gente que recién llegó a Mahahual. A personas nuevas, a personas recién llegadas que les acaban de dar las viviendas esas, viviendas que pues lógico, nosotros que vivimos ahí pues no lo quisimos, no lo quisimos porque teníamos que pagar la misma cantidad que aquel que nunca ha vivido ahí, pues les están cobrando y es la misma cantidad que a nosotros nos quieren cobrar. Mientras que las familias que viven en el kilómetro 55 desde hace más de 10 años, siguen padeciendo las mismas necesidades y los servicios se les han negado por completo, a pesar de que ellos mismos han hecho las gestiones. Con información de Claudia Martín, Notivisión.